Buenas tardes, hoy es domingo, el 30 de diciembre. Por favor, se levanta por el pérdido. Yo pérdido alianza a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república por la cual está una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república la cual representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. And we have a birthday today. Felicidades, Isabela. Happy birthday, Isabela. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, niña, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me dio. Felicidades, Isabela. Felicidades. Ok, and now the tip for the day for music. Sometimes you can use music in your life. Depending on what you're doing, sometimes you can decide to do some activities. Why not bring music to you? Why don't listen music when you are doing different activities? Have a great day on e-learning all song. Que tengan un día maravilloso. Aprendan mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.